Lo dijo Lalo, lo anticipó, ganó patronato ayer frente a Chacarita 3 a 0. Uno de los protagonistas principales que tuvo patronato en el campo de juego fue Marcelo Elchelo Guzmán, a quien desde ya le agradecemos por aceptar la invitación y estar aquí en un que es tarde. ¿Cómo estás, Chelo? Buenas tardes, Santiago. ¿Todo bien? Bueno, ¿recién llegado de entrenar? Sí, sí, recién terminamos el entrenamiento. Hoy fue por la tarde, generalmente siempre es por la mañana, pero bueno, como se les jugó el partido tarde por la noche ayer, entonces para descansar un poco el de la mañana ya entrenamos hoy en la tarde. Además juegan casi en el arranque de la próxima fecha, no tienen mucho respiro. Sí, sí, no hay muchos días para el próximo partido, encima hay un viaje de por medio, así que los primeros días va a ser fundamental para recuperar sobre todo los jugadores que jugaron mucho tiempo, los 90 minutos, y ya enfocarse en lo que va a ser otro partido importante para nosotros. Bueno, el resultado de ayer terminó siendo agultado, un triunfo importante, pero se sufrió, sobre todo desde el gol de Rivas hasta que llega la tranquilidad del segundo. Sí, sí, la verdad que sí, me parece que hasta el gol nuestro estábamos jugando muy buenos partidos, después nos tocó sufrir en el primer tiempo y en el inicio del segundo, algo que no nos había pasado desde que arrancó otra vez el torneo, que nos crearon muchas situaciones de gol, el equipo estaba muy sólido en defensa y este partido por ahí nos crearon bastantes situaciones que no estábamos acostumbrados. Después cuando llegó el segundo gol y ya empezamos a manejar otra vez el partido y después lo pudimos cerrar con la frescura que no dieron los cambios. Por ahí tener dos tipos que te aguantan todos arriba, como los uruguayos, me parece que les está ayudando muchísimo a ustedes la posibilidad de tener alguien que descanse la pelota, que le permita al equipo salir. Sí, sí, la verdad que los dos delanteros que están jugando en este momento se complementan muy bien, Sebastián todo lo que está tocando la manda adentro, la verdad que sí, por ahí en los partidos como los de ayer, cuando jugás contra equipos que realmente juegan muy bien, porque la verdad, tres cuartos de cancha en adelante y Chacarita juegan muy bien, y por ahí la necesidad de salir con un pelotazo ante esa presión y saber que tenés dos delanteros que aguantan la pelota y pueden generar faltas o jugadas de peligro por sus propios medios, la verdad que eso es muy bueno para nosotros. Y haberle ganado a Vélez, me parece que fue casi igual o más importante que este partido, ¿no?, para ustedes. Sí, sí, la verdad que sí. Sabíamos que estos dos partidos eran clave para nosotros porque tanto Vélez como Chacarita pelean por lo mismo que nosotros, tratar de sumar puntos para salir de esa zona que ningún equipo quiere estar. Y también pudimos sacarlos con crece a los dos partidos y ahora enfrentar los que vienen, que van a ser muy importantes para nosotros porque nuestro objetivo es tratar de que cuando finalice el torneo tener un buen colchón de puntos que nos permita mantener la categoría. ¿Cómo fue el arranque de esta segunda parte de la Superliga para vos, en lo personal? Porque arrancaste sin jugar y entraste en el partido frente a Vélez y la verdad es que después no teníamos dudas que ibas a ser titular en este, frente a Chacarita. Sí, la verdad que uno siempre trabaja para estar, pero después decisión del cuerpo técnico, del entrenador, elegir los jugadores. Para este campeonato la verdad que hay un plantel muy largo donde el entrenador puede elegir cualquier jugador de diferente característica para el partido o el equipo que está enfrente el fin de semana. En las primeras dos fechas no me tocó estar, ni siquiera dentro de los concentrados, pero siempre trabajé de la misma manera para cuando se podía llegar a tener esa posibilidad y tratar de aprovecharla sobre todo. Se dio en el partido con Vélez, la verdad que me sentí muy bien y estoy contento en lo personal, pero más contento por el trabajo colectivo que venimos haciendo. Porque además en ese partido frente a Vélez, uno se imaginaba que el hecho de que vos estés en la cancha reemplazando a Núñez, que es un tipo que tiene características ofensivas por donde se lo mire, era con la idea de tener tenencia de la pelota, quizás de no proyectarse tanto en la mitad de la cancha, sin embargo cuando te tocó, viste el espacio, fuiste con determinación y le hiciste muy bien al equipo. ¿Fue eso lo que te pidió Pumpido o fue lo que el partido te fue proponiendo? Sí, durante la semana en la práctica de fútbol lo habíamos trabajado, a mí me tocó jugar un par de partidos de titular el semestre pasado y la idea era soltar un poco más a Martín, que no tenga tanta obligación de marca, cerrarme un poco con Blas para ayudar a Gastón en el medio y darle esa libertad que necesita Martín, que es donde mejor se puede llegar a sentir él. Pero dentro del partido uno, vos lo podés trabajar de una manera en la semana, pero dentro de la cancha se ve de otra. Me imaginé que no era lo preparado y si el desarrollo del partido... Y se veía mucho espacio y tratar de salir rápido, porque ellos ponían mucha gente en ofensiva, pasaban los dos laterales a la vez, y por ahí quedaba un hueco y si podíamos aprovecharlo y terminar con centros sobre todo para los delanteros que son difíciles de marcar ahí dentro. ¿Es más fácil así trabajar un poco más tranquilo, con victorias? ¿Cómo han sido estos? Sí, sin hablar, cuando los resultados te acompañan se trabaja mucho más tranquilo en la semana, los errores se corrigen de otra manera, por ahí la confianza es otra, también te animás a hacer cosas que por ahí en otro momento no lo hacés, pero bueno, está bueno que arrancamos de esta manera estos seis meses, porque la verdad hemos corregido bastantes cosas a mi entender de lo que fueron los seis meses pasados. Hemos ganado en solidez defensiva, hemos ganado en posición de pelota y estamos siendo contundentes a la hora de definir el narco rival. ¿Cómo viven puertas adentro tantas polémicas dentro del fútbol argentino en cuanto al arbitraje sobre todo? Si bien ahora se habla de Boca, de River, y toma mucho más repercusión porque son equipos grandes. Ustedes lo han sufrido, muchas veces que están en primera. Sí, 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 lo hemos sufrido, pero últimamente la verdad que los árbitros nos están dirigiendo bastante bien. Sí, yo recuerdo poner en cancha independiente, íbamos ganando un partido, nos cobran un penal sobre la hora terminando el primer tiempo y se hizo muy cuesta River. Contra esa clase de rivales, jugar tanto tiempo con uno menos, la verdad es que se hace difícil. Últimamente, gracias a Dios, no nos está tocando esa clase de arbitraje, pero a mi entender, yo pienso que no lo hacen a propósito, se deben equivocar, como nos equivocamos todos, hay que tratar de estar tranquilos. Te hablo en lo personal y por nuestro club, que es lo que nos importa a nosotros. Esperemos que los rivales, los árbitros que nos sigan tocando, nos sigan dirigiendo como hasta ahora, que a mi entender lo vienen haciendo bien. En la Superliga, te encontraste más o menos con lo que pensabas o hubo algunas cuestiones que los terminaron sorprendiendo. Sí, por ahí hacen diferencia los equipos grandes, manejan otro presupuesto y pueden hacer muchísimas más incorporaciones, eso sí es una desventaja, pero después, sacando esos equipos grandes, después hasta el último, es muy parejo. Todos los partidos se están definiendo por mínimo detalles, entonces, tenés que estar totalmente concentrado a los 90 minutos, porque cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. ¿Cómo estás en Paranachelo? Te pregunto ya más por lo personal, bien instalado, muy contento. La verdad que sí, ya llegué a mediados del 2010, jugué dos años acá, me fui un año a gimnasia de Jujuy y después ya volví para instalarme. La verdad que en la ciudad y en el club la verdad que me siento muy bien, la gente me ha brindado mucho cariño y me lo demuestra siempre o cada vez que puede. Seguramente han pasado muchos jugares mejor que yo, pero la gente me reconoce por ahí la entrega que me brindo siempre al máximo. Las cosas me pueden salir bien o mal, pero siempre me entrego al 100%. Y el haber estado en más categorías me parece que también. Fuiste parte de algunas páginas importantes en la historia de Patronato. Sí, hay chicos que vienen del argentino B, pero yo tuve la posibilidad de jugar nacional B y ascender a primera. La verdad que lo que vivimos ese día en la plaza, ver tanta gente con una felicidad en la cara, la verdad que es impagable esas cosas. Estoy recordando una jugada y no tuve la oportunidad de hablar con vos después de eso. Aquel partido frente a Boca donde estuviste un mano a mano que quisiste picarse, te va un poco abierta la pelota. ¿Te costó dormir después de ese partido por esa jugada? Sí, seguramente toda esa semana y en cada charla y en cada charla con amigo que tengo así el primer tema que viene es ese, ¿qué quise hacer? Lo que pensé en el momento porque tenés un segundo y más que yo soy un jugador de otra característica por ahí siempre de toda mi carrera de jugado como contención estar ahí. Lo primero que me salió es tratar de, una que Rossi me achicó muy rápido, no me dio tiempo otra cosa, quise pincharla al segundo palo pero la verdad que no me salió. También vi que venía entrando creo que Sebastián Rivas por el medio, quise hacer todo a la vez y no terminé haciendo nada. Chelo, antes de despedirte ¿vas a ser papá? Sí, sí, estamos esperando para mediados de junio por primera vez así que estoy muy contento. ¿Es uno solo? Sí, sí, es uno solo, eran mellizos pero bueno, tuvimos un problemita ahí pero la verdad que el otro está muy bien, estamos muy contentos con mi señor así que la verdad que estoy pasando un momento especial en mi vida. Bueno, ya tenés el nombre o todavía no han visto ese nombre. se va a llamar Juan Bautista. Bueno, felicitaciones por el triunfo de ayer.